El Deportivo El Club Xelajú, Mario Camposeco, Iván Rural, el amigo que te ayuda a crecer Te invitan a romper la marca con 100 quechales o más Apertura tu cuenta con derecho a participar en promociones del equipo Tasa de interés preferencial, así apoyarás a tu equipo con un aporte extraordinario Yo le voy a Xela, abra su cuenta superchiva, Iván Rural Rompe la marca anotando el gol de tu vida ¿A quién no le gustan los chucos? ¿A quién no le gustan los chucos? Un chavo le dijo a una chava, invito a comernos un chucos Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos Al negro le gustan los chucos y al canche también le gustan los chucos Seguro Estudiante me apoya con gastos de hospitalización y ambulancia Adquiere tú también Seguro Estudiante en cualquier agencia Ban Rural Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer Usar el aceite no adecuado para su motor, a futuro le generará costosas reparaciones Póngale lo más fino a su motor, visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes Aceites para motores livianos, pesados y motocicletas En lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor Caja automática o mecánica Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el sur occidente Séptima calle 465 Zona 2 Quetzaltenango, Plaza San José Fundación Juan Fernando López Fuentes Da apoyo a varias comunidades del país Está enfocada a mejorar las condiciones de vida Con equidad, con programas orientados a educación Salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan Y mejoren su forma de vida Teléfono 7763-1901 y 5711-5202 Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio Debe tener la mejor impresión Y eso lo hace Big Printer Impresiona a gran formato Mantas vinílicas Adhesivo Microperforado Rótulos luminosos Rotulación de unidades móviles 41 Avenida 0-09 Zona 8 Jardines de Santa María, Quetzaltenango Big Printer Profesionales Trabajando para profesionales Una figura perfecta Y lo mejor para tu salud Lo encuentras en Gimnasio Sport Gym Tempo Karate Aeróbicos Cardio Cardio Spinning Pesas Sauna Baile Taibo Pilates Gimnasio Sport Gym Hay que prepararse para la carrera de la vida Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor El nuevo sucrol vigor bebible te ayuda a rendir en todo momento En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias Sucrol vigor bebible con ginseng y 3000 mg de arginina Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo Para que viva con intensidad, decisión y pasión Nuevo sucrol vigor bebible te vigoriza todo el día Bien y es un gusto saludarles nuevamente en otra edición especial del programa Lente Deportivo Estamos llegando prácticamente al último viernes de este mes de marzo El mes de aniversario, 17 años de transmisión Y gracias a ustedes pues ya estamos nuevamente para presentarles hoy una edición más del programa Lente Deportivo Les invitamos don Alfredo, buenas tardes a todos los amigos para que Manden sus mensajitos de texto al 56 72 40 41 Y gracias al colegio Fredrick Von Hayek vamos a regalar hoy cinco pases de cortes Bueno, cinco boletos para el estadio Mario Camposeco el próximo domingo a las 6 de la tarde El partido entre Mictlán y el conjunto de Xelajú Gracias al colegio Fredrick Von Hayek y también un saludo para don Germán Villatoro Sus dos retoños, sus dos herederas y su esposa también viendo siempre el programa Lente Deportivo Buenas noches don Alfredo ¿Qué tal José? Buenas noches, saludos cordiales para todos ustedes Gracias por estar siempre pendientes del programa Hoy con mucha información hay que recordar que hubo actividad en lo que es Liga Nacional Como a nivel internacional a mitad de semana Y todo eso se los compartiremos a través del Lente Deportivo Bien, ya arranquemos y hablemos del Cacho Italiano Porque también hubo jornada a mitad de semana La número 30 vamos a los partidos La Juve enfrentó al Parma Y al final pues el equipo de la Juve sigue imparable Con un total pues de victorias interesantes Que ha acumulado ya Y es el super líder, abría la cuenta Carlos Tevez Que de hecho pues tuvo el doblete en el partido Vendría el 2 a 0 a través del mismo Carlos Tevez Acá en esta jugada de contrarremate Y al final Molinaro pues tenía ahí la situación para el descuento en el marcador Pero no le alcanza el equipo del Parma Y con esto la Juve 81 puntos, 26 victorias, 3 empates, una sola derrota en el torneo Importante, no cabe duda lo que viene haciendo el equipo de la Juve en el Calcio Italiano Pero también la Fiorentina recibió la visita del equipo del Milan Sidor que es el que dirige ahora al equipo del Milan Se hacía presente, vendría la primera anotación El rebote que da el portero y Mexés aprovechaba para poner el 1 por 0 En favor del equipo del Milan Potente el disparo y el portero que pues la dejó a medias en la jugada anterior Y ahora pues de esta manera Balotelli también se hacía presente con este tiro libre Y el segundo gol que significó ese triunfo muy importante para el equipo del Milan Y ocho jornadas faltan en la etapa, bueno, del Calcio Italiano También en España por desarrollarse Vamos a la complementación de esta jornada 30 los resultados Roma 2, Torino 1, Atalanta 2, Livorno 0, Carliari 1, Verona 0, Catania 2, Napoli 4 Y el equipo del Chievo le ganó 3 a 0 al Bolonia Así fueron los resultados En otros resultados a mitad de semana Fiorentina perdió 2 por 0 ante el Milan Genoa le ganó 2 a 0 al Asio Juventus 2 en Parma 1 Sausolo perdió 3 por 1 ante la Sampdoria Y el Inter empató ante Udinese a 0 Con estos resultados la Juve sigue firme en esa primera posición con 81 puntos Seguido del equipo de Roma que tiene un partido pendiente Se va a jugar la próxima semana Tiene 67 en Napoli con 61 Fiorentina con 51 Inter con 48 Parma con 47 Y se viene la jornada 31 para este próximo fin de semana Para el sábado dos partidos Bolonia, Atalanta y el Milan Que va a estar enfrentando al Chievo para este sábado El día domingo Sausolo enfrenta a Roma Verona al Génova Y Lazio que enfrenta al conjunto de Parma Ya la complementación de esta jornada 31 Todos los partidos el día domingo Sampdoria que estará recibiendo a la Fiorentina Torino ante Cagliari Napoli enfrenta a la Juventus Udinese ante Catania Y Livorno lo hará ante el equipo del Inter Así que la jornada 30 Con 70 Así es la complementación también De los resultados de esta jornada 30 Málaga 1 Español 2 Elche 0 a 0 con Atlético de Bilbao Barcelona 3 Elta 0 Rayo 1 Sasuna 0 Atlético de Madrid El líder pues gana 1 El líder pues gana 1 a 0 al equipo de Granada Y con este triunfo llega a esa primera posición Otro de los resultados Sevilla le ganó 2 a 1 al Real Madrid Getafe perdió 1 por 0 ante Villarreal Real Sociedad derrotó 1 por 0 al Valladolid Almería empató a 2 con Valencia Y Levante perdió 3 a 1 ante el equipo de El Betis Así está la clasificación Atlético de Madrid 73 puntos Barcelona con 72 Real Madrid con 70 Atlético de Bilbao con 56 Sevilla con 50 Real Sociedad con 49 Villarreal con 48 El Español y Valencia con 40 Levante con 37 La jornada 31 Se juega este fin de semana Y se va a jugar así con los partidos que vienen Para lo que será este día sábado Muy temprano el equipo del Barcelona jugará frente al equipo del Español Visitándolo Y también el equipo Bueno tenemos por acá el sábado Celta enfrentando al Sevilla Atlético de Bilbao Atlético de Madrid Esto será a las 1 de la tarde Y a las 3 de la tarde este sábado Real Madrid-Rayo Vallecar Otros partidos Osasuna enfrenta a la Real Sociedad Villarreal ante el Elche Valencia-Getafe Granada ante el Levante Y Betis lo hará ante el equipo de El Málaga En la jornada 31 De este fútbol español Bien ahí está entonces la jornada Como se juega y se viene la actividad en México También la número 13 Este viernes dos partidos Querétaro-Tijuana Y Santos-Pumas El equipo de Cruz Azul Enfrenta al Atlas el sábado Veracruz a Pachuca Y Monterrey al Atlante El día domingo El día sábado también Toluca enfrenta a Tigres Chiapas enfrenta a Morelia Y el domingo dos partidos Pueblo enfrentando a León y Guadalajara Al conjunto de las Águilas del América Así que agradecemos ya los mensajes Que están ingresando mensajes de texto Al 56 72 40 41 Por favor únicamente mensajes Nos están llamando Pero no Únicamente los mensajes Pues entran al sorteo De cinco boletos Para el partido entre Chela Y Mictlán El próximo domingo Gracias a Colegio Friedrich Bunhael Y aún tienen bastante tiempo Para poder mandar sus mensajes Así que gracias entonces Y los invitamos Para que sigan mandando Sus mensajes Y participen En este sorteo De estas cinco entradas Esta es la actividad En el torneo Fuerzas Básicas Para este próximo sábado 29 de marzo Así se juegan los partidos En la Sub 9 Cateca Zucker Enfrenta a Galaxy A las 8 a las 9 Chiquirichapa Enfrenta a Cateca Esto en la Sub 7 Los demás encuentros Y ahora hablamos De la categoría Sub 9 La dicha enfrenta Autocentro Rebañitos a Superchivo Xelacú, Tinacón Barra y 9 Cosmos Y Chiquirichapa Ante Rodas Sport Esto en las canchas De Roberto Capuano Allá en la Zona 2 También habrá actividad En la categoría Sub 11 Barra y 9 Enfrenta a Barsita Xelacú Ante Autocentro La dicha enfrenta Novedades Cristi Cateca Soccer Ante Rebañito Y Lente Deportivo Lo hará Ante Superchivos Vamos a más de los partidos Esto en la categoría Sub 13 hubo problema En la Sub 15 No hubo programación Para este fin de semana Ojalá ahí se logre Solventar la situación En la Sub 11 Cosmos enfrenta Rodas Sport A las 8 Esto en la plancha De la Plaza Seani Rodas Sport Cosmos en la Sub 13 Xelacú Alente Deportivo Superchivos Enfrenta a los Maravillosos Barra y 9 A la dicha Autocentro a Fuchela Y así está la actividad En la Sub 13 En la Sub 17 Los partidos serán Los siguientes Superchivos Posada de Don Robert Independiente Ante Rodas Sport Y Sporting Enfrentará al equipo De Cosmos Esto será En la cancha De Caminos Para este día Sábado Así que será muy importante Entonces la participación Para el domingo En la rama femenina Los partidos serán Los siguientes Belts ante Xelacú Metalúmex Ladies Real Zona 9 Ante RC Toki Cosmos Y Soccer Star Enfrenta a Superamigas Esto también En la Plaza Seani De esta manera Es como estará El desarrollo José En lo que es La actividad De Fuerzas Básicas Algunos mensajitos José Carlos Marvin Rodas Walter Chávez Jonathan Osorio Freddy Momotic Algunos de los mensajes Que hayamos recibido Don Alfredo Siganse inscribiendo Y al final Gracias a Colegio Freddy Bonjay Tendremos Sorteo de 5 boletos Para el partido Entre Xela y Mictlán El próximo domingo Vamos a un contacto Con quienes hacen posible Nuestra transmisión Nuestros patrocinadores Y volvemos con más ¡Suscríbete al canal! 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 mensaje de texto únicamente, por favor, con un mensajito que manden es más que suficiente para poder participar en el sorteo de cinco entradas para el partido entre Xela y Miclán. Vamos a la segunda división y la primera división, don Arcelo, interesante, pues los resultados que se dieron en la jornada diez. En el grupo de Etiquizate le ganó dos a cero a Matitlán, Cozumaluapa tres y Quinala dos, Patulúl cero, Bárcenas dos y Panacachel empata uno con el equipo de Chimaltenango. Ahí estamos entonces, así está la clasificación en este grupo, Bárcenas toma la primera posición con veinte puntos Chimaltenango con dieciocho, Cozumaluapa con dieciséis, Etiquizate con catorce, al igual que a Matitlán y Siquinala, Panacachel con diez y Patulúl se queda con cinco puntos ahí en la última posición en este grupo de Los partidos para este fin de semana serán Panacachel ante Etiquizate a Matitlán, Cozumaluapa, Siquinala a Patulúl y Bárcenas recibe al equipo de Chimaltenango. Así está entonces la jornada para este próximo fin de semana. Vamos a los resultados en el grupo B y es que el equipo de América de Salca pues toma el primer lugar Don Alfredo le ganó pues cuatro a cero a Copadera, Marquense derrotó tres a dos a Tacaná, Deportivo Reu tres a dos sobre Sololá y San Sebastián uno por cero sobre Ostuncalco, así que América de Salcajá comanda la tabla general en el grupo B luego de las diez jornadas. Sigue pues en ese primer lugar el equipo de América de Salcajá y está con veinte puntos, Deportivo Reu segundo con dieciocho, luego está San Sebastián con diecisiete, Marquense con catorce, Tacaná con trece, Ostuncalco con doce, Sololá con once y Juventud Copalera con ocho puntos. Se viene la actividad en este grupo para el fin de semana. Ostuncalco enfrenta el equipo de Marquense, Tacaná enfrenta la América de Salcajá, Juventud Copalera enfrenta Deportivo Reu y Sololá se mediante el conjunto de San Sebastián. Así está la programación para este fin de semana. Saludos a los primos. Atentamente Jamie dice superchivos de corazón en la zona número dos, la familia Ambrosio en sintonía del programa. Vamos a la jornada doce en el grupo B de la primera división. Atlético, Jalapa enfrenta Antigua, Huastatoya, Lora ante Zacapa, Zacachispa recibe a Cobán, Misco enfrenta Deportivo Carchá y Zayaché ante Achuapa. Achuapa que sigue en la penúltima posición de el acumulado en lo que es este grupo. Así está entonces la posibilidad para este fin de semana. Petapa enfrenta la Nueva Concepción, el puerto de San José se mide a Huehueteco, Chantla enfrenta al equipo de Aurora, La Gombera enfrenta a Varías y San Pedro se mide ante el conjunto de Ayutla. Esto en lo que corresponde a la primera división. Saludos para Evelyn García, también ya está participando en el sorteo de las entras. Vamos a la jornada de este día miércoles, la número quince y vamos a la revisión de los partidos Estadio El Trébol, ochento setenta, ochocientos setenta aficionados se dieron cita a este partido donde Municipal logra derrotar a Iztapa y lo hunde directamente ya para la primera división. Y a través de Julio César El Rambo de León hacía esta anotación el equipo de Municipal, muy bien el disparo y pues es difícil para el portero de el puerto de Iztapa evitar que se fuera al fondo de su portería para el uno por cero en favor de este equipo de Municipal que enfrentaba al colero, el puerto de Iztapa y que definitivamente se tendrá que regresar a la primera división. Trató de reaccionar el puerto de Iztapa le complicó por algunos momentos el panorama a Municipal, vean ahí Morandi intervino de buena manera para evitar que se diera el empate. Sí, así era como se manejaba el partido y viene la situación acá para la anotación del conjunto de Municipal a través de Mario Rodríguez, el dos a cero en el marcador, retoma lo que es el conjunto de Municipal, una victoria en el estadio El Trébol y esto lo lo deja directamente porque al final tres a uno ganó en el partido y lo deja con un total de veinte puntos, es octavo en la tabla general de posiciones, luego de las quince fechas, cinco victorias, cinco empates y cinco derrotas, quince goles a favor, quince en contra y bueno su diferencial es de cero para Municipal. Es que ese ha sido uno de sus ha sido una de sus deficiencias las anotaciones y es por eso que se mantiene en cero, pero apareció Darwin Oliva también aprovechando ahí el desacierto de la saga, vean cómo le dejan el espacio y bueno pues de chilena hace esta anotación Darwin Oliva para aumentar el marcador para Municipal tres por cero, ganaba ya el equipo de Municipal y se encaminaba a obtener esa victoria, al final pues logra el equipo del puerto de Iztapa descontar, pero realmente este equipo del puerto de Iztapa le cuesta mucho mucho hacer lo que se pretende dentro del terreno de juego y es por eso que pues se va en la última posición y que en el tema del acumulado tiene problemas bastante bastante serios, luego vendría esta falta en favor del puerto de Iztapa y el penal correspondiente, pues ahí se termina fallando el mismo y entonces es más complicado el panorama para el puerto de Iztapa. Sí, definitivamente ya el equipo de Iztapa con 23 puntos en el acumulado, con 7 en este torneo pues prácticamente difícil la situación, en el acumulado apenas 4 victorias en lo que van las jornadas, son 37 don Alfredo juntando las del torneo anterior con las del torneo actual, 4 victorias, 11 empates y 22 derrotas para Iztapa. Y una gran diferencia en cuanto a goles. 34 goles a favor y 64 en contra, tiene menos 30. Difícil para el equipo de Iztapa. Saludos para Enrique López, dice un saludo a todos los árbitros de Xela, él también ya está participando en las entradas, Wendy Vega también ya nos ha mandado su mensaje. Otro de los partidos que se realizó a mitad de semana fue el de Mitlán ante el equipo de comunicaciones, un equipo de Mitlán que también está urgido de buscar cómo sumar puntos en frente, tenía aún comunicaciones que también pasa por problemas bastante, bastante serios, no le salen las cosas y entonces pues han ido bajando en el accionar varios de sus jugadores y hay que agregarle que también el tema de lesionados y suspendidos ha sido pues ha estado a la orden del día para el equipo de comunicaciones y eso quiera que no, pues le está complicando bastante, pero no pasa por uno de sus mejores momentos el equipo de comunicaciones y en este partido se vio en desventaja ante el equipo de Mitlán que salió con todo a tratar de abrir el marcador y de esta manera tratar de quedarse con esos tres puntos para ellos que eran vitales por el tema del acumulado y por la pérdida que habían tenido en el partido anterior ante Coatepeque, tres goles a dos. Y no lo hicieron mal frente a Coatepeque, don Alfredo lo tuvieron entre la espada y la pared por minutos y al final, en los minutos finales, Coatepeque pues pudo empatar y darle vuelta al resultado. Mitlán es un equipo que va a luchar el próximo domingo, sabe de que tiene pues siete jornadas por delante que se tienen que desarrollar y va a ser realmente complicados estos últimos partidos para todos los equipos, porque en una jornada ganarán, así como se dio en esta mitad de semana, ganaron los que vienen abajo y los de arriba pues no pudieron tener puntos a excepción del equipo de Coatepeque que empató como local y ahí todos los equipos en condición de local lograron ganar y bueno consolidarse con tres puntos y esto hace que se apriete la tabla general de posiciones porque el primer lugar es Universidad con 26 y el décimo lugar es Salcones con 20, son seis puntos de diferencia entre el primer lugar y la décima posición en la tabla de este torneo. Y eso es lo que ha estado sucediendo, si ganan uno o dos partidos están pues en una mejor posición, si es lo contrario bajan y es por eso que el equipo de Mitlán intentaba ganar este partido, Gerson Lima abrí el marcador en favor de Mitlán en el uno por cero, luego Asprilla en el penal pues se encargaba de poner el dos a cero, Comunicaciones trató de reaccionar pero se complicó porque Wilson Lalín también fue expulsado y esto quiera que no, pues bajó el accionar del equipo de Comunicaciones que se encontraban desventaja en el dos a cero y se queda con diez jugadores para terminar de complicar el panorama. Sí y bueno tendrán dos bajas importantes este este sábado frente a Coatepeque, reciben a Coatepeque el equipo blanco, Leandro Fernández y Wilson Alín, no tendrán actividad del lado de Coatepeque, Luis Elcanche Rodríguez, José García La Parra, por acumulación y por lesión Jaime Vera y Cristian Guzmán que están en recuperación, va a ser un partido interesante para que Comunicaciones logre sacar puntos porque realmente tiene un buen equipo y hasta el momento pues ha ido decayendo en las jornadas que se han desarrollado. Había reaccionado en determinado momento del torneo pero luego volvió a caer este equipo de Comunicaciones y vendría la tercera anotación para Mitlán a través de Ricardo Mina, el colombiano que está también actuando para este equipo de Mitlán y de esta manera sentenciar ese partido, poner el tres a cero para sumar tres puntos muy valiosos y es que ellos sí tenían una presión bastante fuerte sobre todo en el tema económico, les habían dicho que si no se ganaba contra Coatepeque no se les iba a pagar y me parece que también la presión la tuvieron que manejar ante Comunicaciones, acá la diferencia fue de que sí sumaron los tres puntos. Y no tendrá bajas Mitlán que viene el próximo domingo a Quetzaltenango frente al equipo de Xela, está completo el equipo y ahora pues ya. Recupera a Monroy que estaba suspendido a mitad de semana. Ya tiene pues un total de 20 puntos, está un punto del equipo de Xelajú y es que tienen que voltear a ver la tabla acumulada don Alfredo, también los equipos hablando de Xuchitepec, a ver en el caso sí de Xuchitepec, Salcones, Xela, Malacateco, Coatepec y Mitlán que están en el tema este del mantener la categoría. Vamos al estadio comunal de La Mesía, acá 160 aficionados, se dieron cita, ganaba sorprendentemente el equipo de Heredia, Milton Palacios abría la cuenta, luego esta definición interesante de Enrique Miranda para el 2 a 0 parcial, ganaba muy bien el conjunto de Heredia en condición de visitante, dice saludos a mi novia que se llama Marlin Dayana, en San Juan, de puro superchivo dice acá el mensajito. Bueno, saludos para ella entonces. Pues sí, les decíamos Heredia pues en condición de visitante, que tuvo la posibilidad y al final se dejó empatar primero el descuento a través de Lester, Gregory Lester Ruiz para el equipo de Alcones y de ahí pues vino el empate y la caída también para el equipo de Heredia en condición de visitante. Muy buena la reacción por parte de Alcones, se encontraban desventajas 2 a 0, luego el 2 a 1 y vendría el empate para ese 2 a 2 que fue muy importante porque eso les devolvió esa confianza y fueron con más ganas hacia el frente para tratar de hacer la diferencia, aunque contó con esa jugada muy clara el equipo de Heredia no la concretaba y luego vendría pues esta jugada donde aparecerían los jugadores del equipo de Alcones, para ponerle peligro a la meta defendida por José Calderón por parte de Heredia. En este centro se vendría este cabezazo por parte de Wilson Godoy, minuto 56 era de este partido y se da el empate muy bien por parte de Wilson Godoy que ha mantenido una muy buena regularidad con el equipo de Alcones. Buena asistencia ahí del hondureño nacionalizado guatemalteco Walter López para Wilson Godoy era el empate para el conjunto de Alcones, aquí trataba el conjunto de Heredia de poder tener la posibilidad pero no, no la aprovechaba. Heredia para la próxima jornada tiene la baja de Vincent Ardón, mientras el conjunto de Alcones no tendrá bajas para el próximo fin de semana que visita el equipo de la universidad, precisamente pues se abre la jornada con este partido a las 15 con 35 este sábado 29 de marzo en la jornada número 16 y por cierto el conjunto de la universidad también no carece de bajas para esta jornada. Si, va a ser muy importante para los diferentes equipos el no tener esas bajas que al final pueden ir pesando pero ya pues a muy poco para que finalizara el partido también apareció el jugador Alfaro, Oliver Alfaro del equipo de Alcones para hacer esta definición y darle vuelta al marcador, vean desde donde pues se genera esa jugada, el despeje y la pelota pasa, no pues le atina la defensa a despejarla y Oliver Alfaro si la aprovechó para poner el 3 a 2 y 3 puntos valiosísimos para el equipo de Alcones que dice presente y quiero permanecer en Liga Nacional. Familia Tucuy López 100% Superchivos, Amanda Xetú Xela dice ellos nos sintonizan, gracias por su sintonía y vamos al estadio Israel Barrios donde el conjunto de Coatepeque, el mejor ingreso se dio en este estadio, 5,573 aficionados, Coatepeque recibiendo a su peques, ambos equipos en búsqueda de los puntos y fue el equipo Venado que puso a ganarse en el partido acá, vemos la asistencia por el sector de la izquierda y se venía la definición a través de Pablo César, bueno Pablo Barros Junior que tenía la posibilidad y de bote pronto don Alfaro que nunca pues domina el balón únicamente ve aquí la asistencia a través de el jugador por la banda de la izquierda, hace el Germán Esquiver es directamente el que hace la asistencia, de bote pronto pues le da ahí para poner el 1 a 0 en el partido. Y es que la forma en que se perfila y acomoda el cuerpo es lo que termina también ayudándole a la hora del golpeo de la pelota y le cruzó pues el balón al portero Manuel Sosa del equipo de Deportivo Coatepeque Un Xuchitepeque es que el primer tiempo pues tuvo más llegada porque supieron manejar bastante bien la pelota y sobre todo en el aspecto táctico pues evitaron que por la izquierda que es uno de los fuertes del Deportivo Coatepeque A través de Alvin Mendoza y de Josué García no subieran para nada o no tuvieran esa libertad para poder hacerle daño Terminó el primer tiempo y fue de esa manera pero en el segundo tiempo si ya el equipo de Coatepeque logró equilibrarse, adueñó de la pelota y entonces ya tuvo más claridad A la hora de llegar a la portería de Shane Orio, portero beliceño para el Deportivo Xuchitepeque Esta es una jugada muy clara vean y con la rodilla le termina quitando a Alvarado esa jugada el portero beliceño Cindy Pernillo saludos a la familia Ordóñez de la zona 8 también nos sintoniza y Alicia Maldonado ya tenemos por acá Alicia de Maldonado ya tenemos por acá los mensajitos para poder hacer el sorteo en un momento Y es que el conjunto de Xuchitepeque es don Alfredo me parece que no le dio réditos las variantes que hizo el técnico Walter Claverí porque se puso a defender ya casi en los minutos finales Y al final viene la desconcentración de sus defensas y la oportuna intervención del mexicano porque no le pueden dar esa ventaja Él pues es un jugador muy hábil Vea como se va moviendo hacia ese sector y queda solo y entonces ya se da la media vuelta a pesar de que viene la barrida y pues ya no hubo oposición y se decreta el empate en favor del Deportivo Coatepeque a través de Agustín Herrera Y es que ha sufrido el equipo de Coatepeque en los últimos partidos, acá pues no se le dio la victoria pero pudo empatar Esto pues en el acumulado lo deja con 44 puntos al equipo de Coatepeque, Xuchitepeque tiene 49 pero son 5 puntos la diferencia don Alfredo Así que Xuchitepeque y esto que pues fue insólito el problema de las avispas en el estadio Sí, se hicieron presentes, no se querían perder también parte del espectáculo que se estaba dando y por eso ustedes ven que la mayoría de jugadores incluyendo al árbitro Pues tuvieron que tirarse a la granilla para evitar que fueran ahí pues picados por parte de las avispas que se hicieron presentes Pero ya posterior a esto no sucedió nada y el equipo de Coatepeque logra rescatar ese punto que era vital para ellos y sumar en la tabla Y no alejarse mucho de la universidad que seguía o que sigue siendo el líder Cuatro bajas para Coatepeque el próximo sábado Luis Rodríguez, José García La Parra, Jaime Vera y Cristian Guzmán Del lado de Xuchi que recibirá al equipo de Municipal Usías Hernández y Carlos Davio que pues fue expulsado en este partido frente al equipo de Coatepeque Pero hablemos lo que ocurrió en el Mario Camposeco, cancha alterna para el equipo de Marquense Pues que terminó ganándole 2 a 0 al equipo de la universidad Tuvo en los primeros minutos pero realmente Carlos Camiani la primera intervención para poder anotar Pero pues no se daba ahí tras la intervención de Marvin Barrios Luego las constantes llegadas del equipo de Marquense Que lo hizo bastante en balón a profundidad Don Alfredo para poder dar pues la sorpresa Y al final se le da esta jugada de Jonathan Pérez por el sector de la izquierda El centro, Ortiz que llega muy bien ahí para habilitar a Johnny Brown Y ponía pues el 1 a 0 en el marcado A Johnny Brown no se le puede dar este tipo de ventajas Porque tiene una potencia en espacio corto Y define de esta manera como ustedes lo vieron Pero también el desborde por parte del jugador Jonathan Pérez Sobre el sector de la izquierda provocó ese problema Era el 1 a 0 en favor de Marquense Johnny Brown ponía a ganar al Deportivo Marquense Y la U pues me parece muy poco en este partido para intentar tener alguna reacción Seguía llegando el cuadro del Deportivo Marquense Con mucha ventaja a la meta defendida por Jaime Carvajal Si realmente pues la universidad no pudo hacer mucho Ha bajado mucho en cuanto al volumen de juego Y ha sido muy intermitente en las últimas jornadas Y acá pues era la noche para Johnny Brown Porque le quedaba en doble acción de la jugada Tras el remate y el guardameta pues que la escupía ahí La dejaba a medias Y era así entonces como el equipo de Marquense En el primer tiempo pues convertía las anotaciones Bien pudo haber sido más por parte del equipo de Marquense En el caso de Johnny Brown Dos o tres jugadas más interesantes que tuvo para poder definir Pero al final pues 2 a 0 fue el marcador Y este conjunto de Marquense que tendrá bajas importantes para esta próxima jornada Son cuatro jugadores los que no verán acción Leonel Noriega, Quincho Alba, José Gramajo Leonel Noriega y José Gramajo que salieron expulsados en este partido Y Mainor de León por acumulación no tendrán actividad Cuando tengan que enfrentar el próximo domingo al Puerto Iztapa Se perderá este partido dos de los titulares consecutivamente para el equipo de Marquense Me refiero a Noriega y Joaquín Álvarez Y la experiencia no cabe duda les hará falta en ese sector Porque ellos han sido titulares Ha sido muy difícil que estén fuera de actividad Cuando no está Quincho Álvarez está el Cholo Noriega Pero no recuerdo de un partido donde tengan que utilizar a otros centrales Que no sean Quincho Álvarez y Leonel Noriega Que definitivamente marcan diferencia en ese sector Vamos Shela dice yo te voy a ver por eso quiero los boletos Atentamente Jordan también ya está instinto para el sorteo Felicidades por los 17 años dice Ramón de León Gracias a ustedes por sus comentarios acerca del problema Y acá en el momento de la expulsión de Leonel el Cholo Noriega Para el equipo de Marquense que se quedaba con 10 Se dio el debut, bueno ya había jugado algunos minutos el jugador Gerardo Gordillo Don Alfredo, sub 17 que estuvo de capitán con esa selección Jugó en Chipre y ahora pues está jugando con el equipo de Marquense El que se decía que no iba a cobrar Sí, no está cobrando Está jugando de gratis prácticamente Él quiere una oportunidad Ah bueno Y ahí la tiene Bueno pues era muy importante entonces para él Debutar con el equipo de Deportivo Marquense Y pues como les decía Le hará falta la experiencia de estos dos jugadores en la saga central Para el equipo de Marquense el fin de semana Y es que la universidad con jugadores como Pablo Rodríguez Que es uruguayo ahí Pues cuando lo toman en velocidad Lo dejan constantemente Este segundo gol Vimos como pues se quedaba él solamente viendo Y ahí fue donde Johnny Brown aprovechó la oportunidad Para hacer esa segunda anotación Que significó ese triunfo muy importante Para el equipo del Deportivo Marquense Y volver también a obtener puntos Porque le había costado No había sumado en los últimos dos partidos El Deportivo Marquense Y el que sí había sumado en los últimos tres De a tres Con nueve puntos Era el equipo de Xelajú Que se presentó al Estadio Santa Lucía A las tres de la tarde Para enfrentar al conjunto de Malacateco Y al final pues se queda ahí con la situación En cuanto a esta racha Que se había obtenido De tres victorias consecutivas Pierde dos a cero en el partido Fue más el equipo de Malacateco Un equipo que se desdibujó En algunos pasajes del partido Y aprovechó muy bien Los errores Este conjunto de Malacateco En los primeros minutos Acá precisamente Pues un error que ocurre ahí De guardameta Don Alfredo Se queda la posibilidad Para Mario Castellanos Y al final pues la empalma muy bien Y es que es raro ver Que un jugador Tenga esa sapiencia Y esa virtud De poder anotar Como lo hace Mario Castellanos Porque es muy difícil Que alguien acá De muy lejos Pues le pegue directo a la portería Pero estaba de espaldas Sí Iba saliendo Mario Castellanos Cuando siente el contacto De la pelota Y vamos a tener La repetición Vamos a ver Cómo pues él reacciona Y la técnica Por supuesto de él Es meritoria Vean Él iba De espaldas Al despeje Que realizó José Mendoza Que desafortunadamente Le queda ahí Y lo toma A medio camino Y como les decía El golpeo de la pelota Su técnica muy buena Y la visión por supuesto Y la forma de pensar rápido Para hacer Ese disparo Y poner el uno por cero En favor del equipo De Malacateco Iban ocho minutos Nada más Del primer tiempo Sí, Xela Tendrá que mejorar En las próximas jornadas Pues acá pues Tuvo muy poca llegada Al conjunto de Xela Fumario Camposeco Para este partido Y lo que sí hay que tocar Y tomar en cuenta Es el caso de José Mendoza El guardameta hondureño Don Alfredo Que es un posible candidato Para estar en el mundial Con su selección Pues en los próximos días Acá a Guatemala Vendrá el profesor Marcelo Escalece Que es parte Del cuerpo técnico Es el preparador De porteros Directamente Del seleccionado hondureño Y va a venir A ver acá A nuestro país Al guardameta Para platicar con él Para ver Porque recordemos Que él estuvo En los Juegos Olímpicos Pues defendiendo La portería Del equipo De Honduras Y ahora pues Se tiene la posibilidad Entre el 11 Y el 12 De mayo Será la convocatoria Oficial De parte De la selección De Honduras Para los convocados Al mundial Así que Casi finalizando Lo que es Tanto la competencia En Guatemala Como en Honduras Ahí van a dar A conocer el listado No lo quieren hacer Antes para Evitar Hermetismo Don Alfredo Pero hay posibilidades Para José Mendoza Que bueno Ha tenido una buena actuación Acá en nuestro país Y vamos a ver Si se le da La posibilidad De estar Porque hay dos Guardametas más Que están en la mira Luis López Del Real España Y Aston Bowen Del equipo Victoria Si será muy importante Para él Entonces El que lo puedan observar Y el que siga mostrando Ese rendimiento En favor del equipo De Xelajú Mario Camposeco Que en esta oportunidad Pues no tuvo Tantas llegadas Hacia la portería De Maynor Álvarez Pero es que realmente No tuvo posesión De pelota José Y la presión Que le ejerció El Deportivo Malacateco Fue fundamental Para evitar Que tuvieran Pues en algún momento Poder crearle peligro A Maynor Álvarez Que pasó En mucho tiempo Del partido Pues viendo Únicamente Cómo era El accionar De sus compañeros Porque no le dejaron El espacio Y cuando Xelajú Recuperaba la pelota Pues casi no tuvo Esa profundidad Que mostró En otros partidos Ojalá que En este Contra Mi plan Pues las cosas Tendrán que cambiar Definitivamente Así está la tabla General de posiciones Universidad con 26 El equipo de Coatepeque con 25 Comunicaciones con 23 Xuchitepeque con 22 Heredia con 21 Xela ahí aparece En la sexta posición Tiene 21 puntos Eso nos preguntaban Acá había mensaje de texto Mi clan 20 Municipal con 20 Marquense 20 Alcones 20 Malacateco de 18 Está cerradísima La clasificación Don Alfredo Y faltan 7 jornadas Por disputarse La próxima jornada La 16 Este sábado 29 de marzo La universidad Estará enfrentando Al equipo de Alcones En el estadio Revolución A las 15 Con 35 Mario Ramírez Será el árbitro Del partido Vamos a Otro de los partidos Xuchitepeque Es municipal Rubén Castellanos Dirigirá el partido En el Carlos Arasar Hijo de Mazatenango Esta tarde Del sábado Allá pues en Mazatenango Por ahí vamos a estar Don Alfredo Luego a refrescarnos ¿O no? ¿Qué dice usted? Sí, cae bien ese refresco Vamos a más de los partidos Para este sábado también Comunicaciones Coatepeque Don Alfredo Así es Walter López Será el árbitro Partido a realizarse A las 4 de la tarde En el estadio Cementos Progreso Gracias también a Omar Fuentes Por su mensaje Dice Hola linda noche Para Lente Deportivo Gracias por informarnos 17 abriles De nuestro fútbol Que viva el programón Dice por acá Gracias a Omar Fuentes Iztapa enfrenta Marquense Próximo domingo David España Vuelve a dirigir Don Alfredo Hubo polémica Mitad de semana Y ahora pues va a dirigir El partido entre Iztapa Para el Mario Camposeco Precios bastante accesibles Así que la invitación Para que vayan al Mario Camposeco Y apoyen con todo Al cuadro super Gracias a Colegio Frederick Bonhai Tendremos las entradas Al finalizar el programa El sorteo Ya pues muchas personas Se han inscrito Vamos a un contacto comercial Siganse inscribiendo Tenemos el último momento Ahí para que se inscriban Y haremos el sorteo correspondiente LES DEFORTIVO Hay que prepararse para la carrera de la vida Para avanzar necesitas estar concentrado Y lleno de vigor El nuevo Sucrol Vigor Bebible Te ayuda a rendir En todo momento En el trabajo En el deporte Y en todas las adversidades diarias Sucrol Vigor Bebible Con ginseng Y 3000 miligramos Mejora la concentración Y aumenta el vigor Del hombre activo Para que viva con intensidad Decisión Y pasión Nuevo Sucrol Vigor Bebible Te vigoriza todo el día Ven a disfrutar Del tablazo de shots De tequila Y lo mejor En ceviches Carnitas Mariscos Y una gran variedad De comidas En Social Beach Bar Con amigos o familia Vive al máximo Los deportes En pantalla Gigante Tipo cine Y televisores LED Social Beach Bar Ceviches Carnitas Mariscos Bebidas nacionales E internacionales Y todas las cervezas Con camarón En el centro de Sheila A pocos pasos De la SAT Una figura Perfecta Y lo mejor Para tu salud Lo encuentras en Gimnasio Sport Gym Tempo Karate Aeróbicos Cardio Spinning Spinning Pesas Sauna Baile Taibo Pilates Gimnasio Sport Gym Verlo jugar Ser feliz Y sano Es una sensación Bonita Uno no está preparado Para las malas noticias Por eso cuento Con Seguro Estudiante Que me brinda Esa tranquilidad Por 12 quetzales Al mes Aseguro el bienestar De mi hijo Y en caso De que algo malo Seguro Estudiante Me apoya Con gastos de hospitalización Y ambulancia Adquiere tú también Seguro Estudiante En cualquier agencia Ban Rural Ban Rural El amigo Que te ayuda A crecer Usar el aceite No adecuado Para su motor A futuro Le generará Costosas reparaciones Póngale Lo más fino A su motor Visitando De una a dos veces Por mes Lubricantes Sifuentes El supermercado Completo de lubricantes Aceites Para motores Livianos Pesados Y motocicletas En lubricantes Sifuentes El equipo humano Le da asesoría Gratuita Para su motor Caja automática O mecánica Lubricantes Sifuentes Pioneros en venta Y distribución Para el sur occidente Séptima calle 465 Zona 2 Quetzaltenango Plaza San José Vive la festa De mundial Con todo el color Y sabor de Brasil La samba En ritmo de Cochina Kibe Risoles Pastel brasileiro Y enroladinho Espacio brasileiro Refrescate Con nutritivos Y variados Licuados Con toque brasileño Fresa Papaya Banano Manzana Granola Todos con aguacate Combos de pollo Y hamburguesas brasileñas O un delicioso café Capuchino Espacio brasileiro Você não precisa resistir Fundación Juan Fernando López Fuentes Da apoyo A varias comunidades Del país Está enfocada A mejorar Las condiciones De vida Con equidad Con programas Orientados A educación Salud Medio ambiente Infraestructura Cultura Deporte Y ayuda humanitaria Sea parte De la fundación Y aporte Para quienes Lo necesitan Y mejoren Su forma De vida Teléfono 77-63-19-01 Y 57-11-52-02 Bien y continuamos Con más Vamos al segmento De Sucrol Vigor Bebible don Alfredo Gracias a Sucrol Pues hemos Aguantado el trajín Y el trocho Vamos al siguiente segmento Esto es presentado Por Sucrol Vigor Bebible Te vigoriza Todo el día Bien y hablemos Del partido Entre Xela Y el conjunto De Mi Clan El próximo domingo A las 6 de la tarde Estas son imágenes Del partido De la primera vuelta Donde al final Mi Clan sacó ventaja 2-0 Sobre el conjunto De Xela Don Alfredo 2-1 Si 2-1 Un Xela Jumario Camposeco Que definitivamente El objetivo Del grupo de jugadores Es buscar Como sumar Sus tres puntos Ante el equipo De Mi Clan Hay que recordar Que Xela Recupera A tres jugadores Que estaban suspendidos Pedro Samayoa Freddy Taylor Y Luis Martínez Que ya estarán Dentro del once titular Pero pierden Al Canches y Fuentes Que se lesionó En el partido Contra Malacateco Un esguince grado 1 Es el que padece En su tobillo derecho Por lo que será baja Para este partido Ante Mi Clan Si va a ser diferente La situación En este partido Don Altro Ya se va a tener La ventaja De saber todos los Resultados de la jornada No sé si eso sea presión Pero el equipo Tendrá que sacar los puntos Sí o sí En condición de local Pues de hecho Pues hay concentración Directamente para el equipo También desde este día Sábado por la tarde Y que ha sido muy importante Y que ha sido beneficioso Desde que pues Xela está en esa senda Del triunfo Les ha beneficiado este tema De la concentración Poniendo fácil Creo que a Xela Lo he dicho siempre Se le juega con esa motivación Que se le puede jugar A los cremas Y a los rojos Y por lo mismo pues Soy rival directo Y creo que eso es lo que más complica Estos partidos Y bueno nosotros Tenemos que salir a jugar Desde el primer minuto Porque creo que Xela Ha encontrado ya esa ruta Y ese camino Y siento yo que la tranquilidad Ya va cayendo al grupo Y la unión pues Gracias a Dios se está dando Y esperamos este domingo Pues poder Revalidar eso Que hemos venido haciendo ¿Y cómo encarar este partido Para buscar esos tres puntos? Bueno yo Siempre he dicho que La presión adelante Pues cuenta mucho Porque Se ahoga un rival Que viene con Una tranquilidad De ya sea De sumar de un punto O tres Y uno pues Tiene que presionar Desde el primer minuto Y mantener la pelota Creo que a Xela Le había costado Tener la pelota Y ahora pues Hemos tratado De agarrar eso Y esa confianza Y creo que eso Es lo que más nos ha ayudado Y esperamos en Dios Que se puedan dar Los tres puntos El domingo Que sea de esa manera Luis Para pues Ir sumando Y salir de esas Posiciones Tan incómodas Y por supuesto Para estar mucho Más tranquilo En la etapa De clasificación Sí Esto Son partidos Donde Si los ganas Te da tranquilidad Y claro Más en casa Sabiendo que también Hemos estado en casa Pero Ya desde ahora Creo que el equipo Ha levantado Y más por un afición También que siempre Se ha tornado Muy fiel Hacia nosotros Y por lo mismo Hay que responder En casa Bueno Tenemos que ser Muy inteligentes Muy ordenados Tácticamente Tenemos que mantener Esa tranquilidad Sabemos que Mitlán Hizo muy bien Las cosas El último partido Prueba de ello Es que Le hicieron tres goles Al campeón defensor Hay que tener Mucho cuidado Pero sin duda alguna Nosotros nos tenemos Que enfocar más En nuestras fortalezas Cuidar ciertos aspectos Del equipo rival Pero Enfocarnos Como le mencionaba En el volumen de juego Que es una de nuestras Fortalezas Que lo veníamos plasmando En los partidos anteriores Y creo que eso va a marcar La diferencia En el partido El día domingo Si Mitlán Viene a trabajar Conservadoramente El partido Que hay que evitar En cuanto a errores Para que no los tomen En el contragolpe Que me parece Que se puede intentarlo En cualquier momento De ese partido Bueno Lo que le mencionaba Un orden táctico Bien bien marcado Eso creo que va a ser Fundamental Tienen jugadores rápidos Arriba Hay que estar Pegados en la marca Y lo que le mencionaba Anteriormente El volumen de juego Mientras nosotros Tengamos la pelota Y generemos opciones De gol No vamos a permitir Que ellos Que ellos generen Fútbol Al tener posesión De pelota Que es muy vital Y ustedes lo han demostrado Con halcones Fue fundamental Porque los minaron Físicamente ¿También habrá que hacer Lo mismo ahora Con Mitlán? Si, si ¿También habrá que hacer Lo mismo ahora Con Mitlán? Si, si Eso es lo que Nos ha hecho Ver el cuerpo técnico Que teniendo la pelota Generamos muchas opciones De gol Hacemos que el equipo rival Corra atrás de Atrás de la pelota Y eso es un Un extra Que tienen que dar ellos ¿Verdad? Porque no es lo mismo Correr con la pelota Que atrás de ella ¿Verdad? Entonces Eso es lo que tenemos Que marcar muy bien Esas pausas Esos tiempos Hay que prepararse Para la carrera De la vida Para avanzar Necesitas estar concentrado Y lleno de vigor El nuevo Sucrol vigor Bebible Te ayuda a rendir En todo momento En el trabajo En el deporte Y en todas las adversidades Diarias Sucrol vigor Bebible Con ginseng Y 3000 miligramos De arginina Mejora la concentración Y aumenta el vigor Del hombre activo Para que viva con intensidad Decisión Invasión Y pasión Nuevo Sucrol vigor Humberto Fernando López Que dio su aporte Y que aporte importante En la construcción A través de JF Constructor Ahí viene Raíces Y también de don Armando Paniagua Que fueron los propulsores Para que esto sea Una realidad este sábado A partir de las 2 de la tarde Estará siendo inaugurado Este gimnasio En beneficio De las ligas menores Del equipo De Xelajumario Campo Seco Así que así quedaron Las instalaciones Y prácticamente con eso Nos estamos despidiendo Del programa Volvemos el lunes Con mucho más Una figura perfecta Y lo mejor para tu salud Lo encuentras en Gimnasio Sport Gym Tempo Karate Aeróbicos Cardio Spinning Pesas Sauna Baile Taibo Pilates Gimnasio Sport Gym El Deportivo Para el Pesas Apu Pesas 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 Gracias por ver el video.